Cada vez que yo trabajo con ustedes, me doy cuenta en la manera de ser de ustedes en el home play. Yo sé que ustedes muchas veces no es timidez, es más la presión y es más como el miedo. Y eso lo muestran ustedes cuando trabajan en equipo, cuando hay 4, 5, 6 jugadores aquí. Yo he visto en ustedes esas actitudes que muchas veces no están sueltos en el home play bateando por eso mismo. Porque hay 4 o 5 jugadores ahí y eso lo intimida. Porque ustedes quieren hacerlo perfecto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguien en su equipo que no se haya ponchado? Todos se ponchan. No se trabaja para ser perfecto. No, no se puede trabajar en el béisbol para ser perfecto porque no lo hay. No hay un jugador en el mundo que no se ponche. No hay un jugador que no se ponche. Solamente el que no ha jugado béisbol. Los únicos que no se ponchan son los que no juegan béisbol. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos? Tratar de poncharnos menos. Si en esta temporada yo me ponché 10 veces, en la siguiente temporada el objetivo es no llegar a esa cantidad. No poncharme 10 veces. Quizá me ponche 3. Quizá me ponche 4, pero no 10. Eso sí se puede trabajar. Eso sí se puede mejorar. Pero yo no puedo mejorar de 10 a 0. Eso no va a pasar. En algún momento yo me voy a ponchar. Aquí es que yo me pueda concentrar, que yo me pueda preparar antes. Estoy aquí, miro la seña del coach. Me dijo que si la pelota me gusta, si es el strike, haga swing. Entonces yo tengo que saber que ya el coach me dio luz verde de que yo haga swing, si me gusta la pelota, si es el strike. Y eso va a pasar muchas veces cuando ustedes tienen corredores en las almohadillas. Pero cuando hay corredores en las almohadillas, ahí es que viene el temor. Ahí es que viene el miedo. ¿Por qué? Porque hay corredores, si yo fallo, ya yo estoy pensando que mis jugadores, mis compañeros me van a decir algo. O el coach me va a gritar. O el coach me va a decir, ya ves. A eso viene el campo. Es lo mismo que le digo, no ponen atención, no hacen las cosas en el entrenamiento. Olvídense de esas palabras. Ustedes tienen que confiar en ustedes. Si nosotros tenemos un papá, una mamá, un tío, un abuelo que siempre me esté motivando, que siempre me esté diciendo las cosas positivas, pero que también me diga la verdad, hay que trabajar, hay que mejorar. Si alguien no lo motiva, aunque también le diga la verdad, hay gente que no debemos de ponerle atención. Pero, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando ustedes puedan creer en ustedes, cuando ustedes tengan confianza en ustedes. Todo el mundo falla. Ahora, lo que no me gusta en un bateador es que no lo intente. A mí no me gusta que si me dijeron que haga swing, no me gusta que el bateador se quede con el batearrio. Si tiene dos strikes, dos strikes, todas las pelotas que esté cerca, yo le voy a hacer swing, no me importa que me ponche. Aquí todo el mundo se ponche. No soy yo solo el que me ponche. Y veo en ustedes falta de seguridad. Yo veo en ustedes que tienen miedo fallar. No tengan miedo a fallar. Eso viene con el béisbol. Eso viene con el béisbol. Ahora, les voy a decir algo. Cuenten. Cada diez turnos, ¿qué ustedes pudieron hacer en diez turnos al bar? Solamente tres hits en diez turnos al bar está excelente. El que pueda dar tres hits en cada diez turnos está bien. Ustedes pueden dar más de diez. Pero hace falta un buen enfoque. Hace falta que ustedes, hace falta que ustedes, olviden el conche. Esa palabra porque están aquí, están aquí y están pensando en el conche. Están aquí y están pensando en que tengo dos cajeras, dos corredores en las almohadillas. Todo eso pasa por la mente de ustedes. Menos, menos, menos lo que debe de pensar un bateador en la caja de bateo. ¿Qué debe de pensar un bateador en la caja de bateo? Pero, aparte de la preparación que tiene que tener aquí, lo único que debe de pensar es en buscar un buen contacto con la pelota. Es lo único. Es lo único. Yo voy a estar aquí. La soltó el pitcher, la soltó el pitcher, voy a reaccionar rápido. En busca del, en busca del contacto. Y que el contacto pueda ser aquí delante. Es atrás de eso solamente que yo voy a hacer un play. En busca de un contacto. Porque yo no lanzo la pelota con la mano. Ahora, si yo la lanzara con la mano. Si yo la lanzara con la mano de aquí. Y digo, voy a lanzar hacia primera. Colando hacia primera. Voy a lanzar hacia el short. Colando hacia el short. No, pero es con un bat. Es con un bat una. Y otra es el pitcher que me está lanzando. Aquí lo que yo no puedo estar es esperando que la pelota venga a buscar el bat. Eso no va a pasar. Y es lo que pasa mucho con ustedes. Ustedes creen que la pelota va a venir a buscar el bat. Si esa pelota, si la pelota, tráeme el bateo. Este sigue así. Corre. Miren que pasa con ustedes. Y pasa muchas veces porque los nervios, el que estoy asustado, el que tengo miedo a apucharme. Eso no les permite a ustedes pensar. Eso no les permite a ustedes pensar en el home play. De que el pitch está lanzando ahí afuera. Y que yo debo de estar preparado. Debo de estar preparado para yo buscar esa pelota. Buscarla. Esa pelota no va a venir aquí. Esa pelota de allá no va a venir a acercarse aquí. Esa pelota viene por ahí y por ahí va a seguir hacia el cache. Esa pelota yo debo de buscarla. Yo soy el que debo de buscarla. El bat debe de buscar esa pelota. Esa pelota no se va a acercar a mí. Entonces, para eso que yo quiero. Yo quiero que ustedes se preparen. Prepárense. Moví la pena ahí adelante. Me acomodo. Y ese bat va a buscar esa pelota. Pero no tengan miedo a fallar. No tengan miedo a intentarlo. Todo el mundo falla. Todo el mundo tiene...